FINDATER y la Alcaldía de Medellín suscribieron un convenio en el que la ciudad compartirá las experiencias en urbanismo, movilidad y tecnología que le permiten estar entre las 16 ciudades sostenibles de Colombia. Medellín se ha ganado en los últimos años grandes premios. Este año el alcalde participó también recibiendo el premio a las ciudades más de mayor innovación en el mundo, el premio también en Singapur donde viajó con la gente de FINDATER. La idea es que ciudades capitales que no han logrado un nivel de sostenibilidad aceptable lo hagan si logran copiar el modelo de Medellín. De cómo empoderamos con la innovación abierta, cómo empoderamos con la tecnología a convocar a la inteligencia colectiva y con las personas llevar procesos de transformación urbana y procesos de transformación social. Esta transferencia de conocimiento que se realizará a través de la empresa de desarrollo urbano EDU y Ruta N le permitirá a Medellín no recibir el alto nivel de desplazados inmigrantes que llegan de otras regiones. Un modelo que prima lo social sobre los intereses políticos y que finalmente los grandes beneficiados son las comunidades. Neiva, Villavicencio, Ibagué, Montería, Valledupar, Cincelejo y Río Hacha serán algunas de las ciudades a las que Medellín llevará sus conocimientos.